Vamos a diseccionar junto a Ismael Bermúdez una declaración de Javier Milei respecto que los jubilados en realidad están mucho mejor, ¿no? En ese reportaje en el que la periodista de la BBC, corresponsal para América Latina, ese medio público británico, se le planta, le dice, bueno, el ajuste vino de la mano de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, así se explica gran parte del superávit fiscal, más allá de patear las deudas de las generadoras de energía, pero entonces ella le dice, no, pero si está mucho mejor, y lo mide en dólares, y la respuesta es que en dólares hoy los jubilados ganan mucho más de lo que ganaban con Alberto Fernández. Vamos a charlar un poquito de esta comparación con Ismael Bermúdez, es economista, yo creo que es uno de los mayores especialistas en temas de jubilados de la Argentina por lejos. ¿Cómo andas, Ismael? Hola, ¿qué tal, María? Buen día. Sí, a mí también me llamó mucho la atención la respuesta del presidente. Lo que dijo es que antes ganaban 80 dólares y que ahora ganan 200 dólares los jubilados. Claro, bueno, el cálculo exactamente no es así, pero admitamos que de 80 pasaron a 200 dólares. Y me llama la atención porque el presidente es economista, y entonces lo que tiene que ver cuál es el poder de compra, ya sea en pesos o en dólares, de lo que ganan los jubilados. La Argentina ha tenido un fuerte aumento de los precios en dólares durante toda la gestión de mi ley hasta ahora. Por el hecho de que el tipo de cambio después de la devaluación de diciembre se mantuvo prácticamente inamovible y los precios internos aumentaron más del 100%. Entonces, cuando vos te fijás en dólares cuánto vale cualquier cosa hoy en la Argentina, en muchos casos vale en dólares. Es más caro comprar aquí en la Argentina que comprarlo en Estados Unidos, en Francia, en Italia o en España. Ni hablar en Chile ni hablar en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El presidente cae en lo que se llama la ilusión monetaria. Claro, yo gano mucho más. Bueno, yo también en pesos gano mucho más. Pero los salarios cayeron respecto de la inflación. Por lo tanto, yo gano nominalmente más. ¿Está claro? O sea, sin descontar inflación. Claro, pero claro, gano más porque el salario aumentó, pero aumentó menos que la inflación. Entonces, el poder de compra de los salarios cayó y en mayor medida cayó el poder de compra de los jubilados. Cuando uno mira los aumentos que se otorgaron hasta ahora y lo compara con el índice de precios, con la inflación, y bueno, hay caídas, depende si sos jubilado con haber mínimo, si cobraste el bono o no cobraste el bono, hay una caída hasta mayo de entre el 11% y el 14%. O sea, que desde que Miley asumió las jubilaciones en promedio, está bien lo que decís, pero tomemos en promedio, perdieron contra la inflación, o sea, subieron un 11% o un 14% menos que la inflación. Exactamente. Esto tomando incluso el mes de mayo, haciendo una proyección de que vamos a tener una inflación en mayo de entre el 8% y el 9%. Ahora, esa caída se suma a la caída que tuvieron con Macri y que tuvieron con Alberto Fernández. Entonces, cuando vos haces la suma de cuatro años de Macri, cuatro años de Alberto Fernández y estos cinco meses de Javier Milei, depende. Si cobras bono, seguís cobrando el bono, la caída es del 30%. Y si no cobras este bono, la caída es del 60% en el poder de compra de los jubilados. Esa es la magnitud. Ahora, lógicamente, quizá la corresponsal de la BBC, bueno, lógicamente no tiene que conocer con tantos detalles y si el presidente le asegura, no, que ahora están mucho mejor porque en dólares ganan mucho más, lo dio como válido la respuesta. Sí, ella insistió bastante, le insistió como tres veces, pero es cierto que no con este dato, no rebatió puntualmente este dato. No tenía quizá los datos. Ahora, ahí el presidente dijo, ¿a usted le parece esto se llama ajuste si la jubilación aumentó en dólares? Y bueno, el litro de leche, ¿cuánto aumentó en dólares? El litro de leche en dólares aumentó un 150% en la Argentina. Estaba a menos de 1.000 pesos cuando asumió mi ley y ahora está arriba de 2.000 pesos. Bueno, así vos podés agarrar producto por producto. El propio ministro Caputo lo dijo en relación al pan lactal. Dijo que en la Argentina el pan lactal en dólares costaba el doble que en Estados Unidos. Sí, de hecho por eso habilitaron la importación de pan lactal de Brasil. Exactamente, exactamente. Y ahora viene este fenómeno nuevo donde hay una apertura de importaciones y la única explicación por la cual se puede abrir importaciones para ver si se puede bajar los precios internos es porque las cosas que uno puede llegar a traer del exterior son más baratas que producirlas en el país. Esto genera otro problema económico, que es la transformación de muchas fábricas en importadoras y dedicarse a la comercialización de productos externos. Pero ese es otro debate. Pero respecto a este tema yo creo que es categórico y llama la atención que el presidente haya hecho esa comparación con lo cual está reconociendo por otro lado la enorme inflación en dólares que hay en la Argentina. Porque si efectivamente los jubilados han pasado de 80 a 200 y ha caído el poder adquisitivo de los jubilados esto significa que tenemos una gran gran inflación en dólares en la Argentina. Y eso está explicando por qué, inclusive te comento que salió un informe de la Fundación Mediterránea que es súper, digamos, neoliberal, digamos, de dónde salió el equipo de Domingo Cavallo se va a pelear con Cavallo, que es el último que le queda de ese sector, el ex ministro de Economía el padre fundador de la convertibilidad, que era el uno a uno, que Cavallo le viene diciendo se te está trazando el dólar, se te está trazando el dólar y ahora, perdona Ismael, sale un informe de la Fundación Mediterránea que en su momento estaba Melconian conduciéndola, ¿no? Sí, pero ahora está Osvaldo Giordano, el que fue el destituido director del ANSES El cordobés Claro, por el tema de que la mujer había votado en contra de algunos artículos de la ley de bases y ese informe lo que dice es que ya, hoy por hoy, no es redituable para los extranjeros venir a comprar a la Argentina y que está creciendo mucho el turismo emisivo el turismo emisivo es el turismo de los argentinos hacia el exterior Yo siempre doy el ejemplo de Mendoza, los fines de semana en Mendoza hay una avalancha, una caravana de autos que parten a Santiago y ómnibus y etcétera, todo tipo de transporte que parten a Santiago de Chile porque dicen que las cosas son, por lo menos, la mitad se puede comprar en Santiago de Chile por la mitad de precio que en la Argentina Ismael Bermúdez, muchas gracias Ismael, te mando un beso No, al contrario, suerte, buen día para todos Igualmente, 7 y 41 de la mañana De ahora en más podés dejar de alquilar y tener tu propia casa Pedí tu préstamo hipotético